En otro tema, la Fiscalía investiga una denuncia contra un ciudadano menonita acusado de estafa. El ciudadano menonita que fue denunciado por una presunta estafa de ganado, aún es buscado por sus víctimas, quienes ayer pedían la devolución de su dinero con la entrega de un vehículo como garantía. Recordemos que la afectación de esta denuncia ascienden a los 150 mil bolivianos y que ya van más de 10 días que ellos no encuentran solución. El Ministerio Público aún investiga este hecho y se espera que en las próximas horas el acusado se presente de forma voluntaria.